El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, decidió no presentarse hoy ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, donde había sido citado para sustentar los proyectos de reforma política planteados por el Ejecutivo. Fue el propio presidente Martín Vizcarra quien sorpresivamente acompañó a del Solar hasta la sede del Congreso, donde presentaron un oficio dirigido a la titular de la Comisión de Constitución Rosa Abartra, explicando las razones de su ausencia. La convocatoria estaba programada para las 9 y 30 de la mañana de la mañana e iba a contar también con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, sin embargo, el Ejecutivo optó por no exponer su posición tras expresar su malestar por el archivo de él. Proyecto de reforma de la inmunidad parlamentaria. Estoy en el Congreso acompañando al primer ministro y al ministro de Justicia, Quienes han ingresado un documento donde justifican su no participación en la reunión en Constitución porque no están dadas las condiciones de la reforma política, explicó el mandatario a los periodistas. En el oficio, el primer ministro enfatiza que pese al ánimo dialogante mostrado por el Ejecutivo la Comisión de Constitución decidió archivar el proyecto de reforma de la inmunidad parlamentaria. Dicho archivamiento, sin permitir el debate en el Pleno del Congreso, revela la falta de voluntad de la Comisión para discutir a fondo los grandes cambios que la ciudadanía reclama. Esta no es una reforma contra el poder legislativo. Es, más bien, una oportunidad para recuperar la confianza que la ciudadanía ha perdido nuestro sistema político, puntualizó del Solar. A su salida del Congreso, el presidente Martín Vizcarra además exhortó a la Comisión de Constitución y al Congreso para tratar con responsabilidad y sin trampas los proyectos de reforma política. El mandatario pidió actuar en función al Perú y no a intereses particulares pasó más de un mes desde que presentamos los proyectos de reforma y no se avanzó casi. Nada, nosotros invitamos a las bancadas a palacio de gobierno y todos expresaron su respaldo, pero Constitución envió al archivo propuesta sobre inmunidad, exclamó. El 67% no sabe de la reforma política que impulsa el Ejecutivo propuesta del Ejecutivo sobre inmunidades recogida en parte en Predictame en la Comisión de Constitución había acordado el último martes y por mayoría citara a Salvador del Solar para que sustente los proyectos de la reforma política. La propuesta fue de la congresista Lourdes Alcorta, Fuerza Popular, quien sugirió trabajar con el primer ministro y debatir opiniones sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo. El Ejecutivo, como respuesta, del Solar aseguró que acudiría a dicho grupo de trabajo para explicar los alcances de la reforma, por ser una oportunidad de enfrentar la desconfianza en la democracia. La reforma política, es una oportunidad de enfrentar decididamente a uno de nuestros principales enemigos en la actualidad, la desconfianza. Hemos perdido la confianza no sólo en el Congreso, sino en la democracia. En el Perú hemos perdido hasta la confianza en la verdad, señaló la semana pasada, el último abril el Ejecutivo presentó al Congreso un paquete de 12 proyectos que conforman la reforma política, cuyo propósito es fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad de cara al Bicentenario. ¡Suscríbete al canal!